que aprovecharán el apoyo de los diputados federales del PAN para coordinar con las instancias federales de seguridad. Bueno, más que el apoyo, la inquietud. Los diputados del PAN le pidieron al Héctor López Antillana más acciones en materia de seguridad. El alcalde dice que este martes, luego de reunirse con los diputados Ricardo Sheffield, Mayra Enríquez, Alejandra Gutiérrez y Alejandra Reynoso, los escuchó comprometerse a mantener acercamientos con la PGR para atender el tema de la seguridad en León. También el alcalde afirmó que ha mantenido comunicación constante con el gobernador Miguel Márquez, con el secretario de Seguridad del Estado a la cabeza de Vaca y con Carlos Amarriba, procurador de Justicia, preocupado por la seguridad del alcalde. Así lo planteó. Yo creo que ayuda mucho desde los diferentes órdenes de gobierno, de los diferentes poderes, y estar sumando. Ellos como diputados, cuando tienen la posibilidad de estarse reuniendo en las diferentes comisiones, con las cabezas a nivel nacional, pueden ayudar mucho a fortalecer las gestiones y la coordinación desde ese ámbito. Así que recibí con muy buen agrado el ofrecimiento que los diputados están haciendo, y lo estaremos aprovechando para que también las personas que están aquí con la responsabilidad a nivel estatal y municipal, también puedan beneficiarse. Es un tema también de asignación de recursos. Entendemos también que hay otras zonas en donde las autoridades federales se están atendiendo con mayor, digamos, jerarquía, y que siempre a nosotros lo que nos interesa es el beneficio de nuestros ciudadanos. Gracias.